Dale, ahora sí, muy buenas tardes amigos de Dale Algo, estamos ya en sintonía de un nuevo Dale Algo Conversa, estamos ya, ustedes también lo pueden ver, a nuestro gran invitado el día de hoy, en un programa donde nos dedicamos a hablar de Colo Colo con viejos cracks, perdón, disculpe la palabra ahí, con cracks contemporáneos, con cracks que han vestido la camiseta de Colo Colo y también con jugadores que quizás también están en nuestro plantel de honor, pero hoy día tenemos a uno muy bueno para la pelota, a un uruguayo de aquellos, así que Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo Fraque, Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto, un gusto, un gusto, ¿cómo estás? Un saludo para ti, un fuerte abrazo. Bien, bien, bien. Para toda la gente que nos esté viendo. Cuéntame, ¿dónde estás? ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Qué ha sido de tu vida actualmente? Mira, vivo en Estados Unidos, en New Jersey, muy cerca de Nueva York, obviamente, cerca de Manhattan. Llevamos ya una cantidad de años aquí. Vinimos a vivir aquí porque teníamos nuestra familia de hace muchos, muchos años, así que fuimos los últimos en llegar. Este, con respecto a la pandemia, tenemos que dar gracias a Dios que estamos todos muy sanos, la hemos pasado muy bien, no hemos tenido ningún caso por aquí. Hoy en día, aquí donde vivimos, en el país en general, se está viviendo un buen momento, hay una relativa libertad, esperemos que no un libertinaje para que no caigamos nuevamente en malos momentos, pero hasta el momento bien, trabajando, siempre hemos podido trabajar, hoy con la libertad de poder usar la mascarilla, si quieres o no, mucho, un gran porcentaje de la población ya vacunada, entre los que me incluyo, y bueno, te repito, con cierta tranquilidad, volviendo de poco a la vida normal. ¿Qué vacunas te tocó? ¿Cuál me di? Moderna, gracias a Dios que tengo un apunte aquí, alguien me dio el apunte, Moderna, Moderna, las dos dosis, este, y bueno, con unos pequeños síntomas ahí, no la primera, sino la segunda, los pequeños, hay unos pequeños dolores, un día, un día de algunos malestares, pero lo pasamos bien, y ahora, casualmente, hoy me estaba enterando de gente que está contrayendo el virus, luego de haber sido vacunado, este, y aparentemente la vacuna está funcionando muy bien, porque los síntomas son muy leves, y lo están pasando de muy buena manera. Oye, hemos visto en Estados Unidos que, como tú lo dijiste, hay una especie de libertad, hemos visto los estadios de la NBA llenos, MLB, el béisbol, completamente lleno, se está haciendo la vida normal, de hecho, en Nueva York celebraron con fuegos artificiales que hace un par de semanas ya volvía todo a la normalidad, entre comillas. Sí, ahora el 4 de julio, unos días más, se festeja la fecha patria aquí, el día de independencia, y yo me imagino, hablábamos casualmente con mi esposa, de que imagino de que si habitualmente siempre se tira mucho fuego artificial, este año lo van a hacer todavía más, porque creo que hay razones para celebrar, de a poquito el haber salido de donde se salió. Te decía anteriormente, y te lo repito, espero que no nos, que esa libertad no se convierta en libertinaje, y no nos sobrepasemos de confianza, y nuevamente vayamos a pasar por los malos momentos que alguna vez estuvimos, pero creo que las cosas se han dado relativamente bien, se han tomado medidas buenas, y la cosa está funcionando. Hablemos un poco de ti y del fútbol, ¿en qué estás hoy en día? ¿Sigues ligado a algo, al fútbol? Cuéntame. Sí, 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 bueno, tú sabes que el fútbol es un estilo de vida, es una pasión para nosotros, y desde que llegué, me preocupé por hacer todos los cursos relacionados a ser técnico, cursos, licencias, aquí dentro del país, también algunas en Europa, me preparé un poco, y bueno, llevo más de 20 años, yo diría, o tanto, casi como 20 años, muy relacionado a un club que fue el que me cobijó cuando llegué, cuando yo llegué aquí, ya pensando en el retiro, 30 y largos, hubo un equipo, en aquel entonces, viene a ser una segunda división profesional, que me invitó a jugar con ellos, lo hice por dos o tres años, y tienen a su vez una academia de fútbol de niños, de niños y niñas, desde los 8, 9 hasta los 18, 19, 20, y hoy en día soy el director de la academia, entreno varios equipos de todos ellos, estoy a cargo de todo el grupo de entrenadores, y bueno, nos sentimos más que contentos, muy cómodos, es casi como nuestra casa. Cuéntame, ¿cómo, antes de hablar de Colo-Colo y un poco de la institución brevemente, cómo ha vivido la Copa América? Compartimos grupos, Chile-Uruguay, ¿qué te pareció el rendimiento de tu selección? Porque al parecer ya poco a poco va bajando el rendimiento, no sé si estás de acuerdo conmigo, quizás a lo mejor ya son muchos años del profesor Tavares, cuéntame, ¿qué te ha parecido el rendimiento de tu selección y obviamente de la de nosotros? Mira, a ver, vayamos por parte, la de Uruguay, en algo muy parecido también al tema de Chile, tiene que existir en todas las selecciones, antes o temprano, perdón, más tarde o más temprano, tiene que existir un recambio, ¿verdad? Un recambio generacional, nuevos jugadores que vayan apareciendo. Entonces la clave está en que ese recambio lo vas, seas capaz de hacerlo paulatinamente. En la medida que lo puedas hacer paulatinamente, tus jugadores veteranos siguen siendo la base de tu equipo y empezás a mechar los nuevos y seguís siendo competitivo a la vez que vas en este proceso. Hay selecciones que lo consiguen hacer, hay selecciones que no. Yo particularmente estoy hasta cierto punto muy de acuerdo con lo que acabas de decir, es difícil de creer que un técnico ya tenga la edad que tiene Tavares, con todo el respeto del mundo, porque realmente se merecen todos los aplausos y todo el respeto como persona y como técnico y por todo lo que le ha dado al fútbol uruguayo. Pero creo que sí, se hace difícil creer que todavía siga a cargo, que tenga la fuerza y el empuje para seguir a cargo en una cosa de estas. Creo que ya están las últimas en ese sentido. Creo que ya la gente de la Federación Uruguaya debe estar pensando en alguien que lo vaya a sustituir. La selección está también en un cambio de estilo de juego. Es decir, aquel estilo de juego rudo y de mucha marca y resistirse a dejar de defenderse como lo era el estilo uruguayo. Creo que ahora está cambiando. Es decir, no nos vamos a dejar de defender porque están nuestros genes, pero creo que ahora hay un mejor intento de mejorar el trato con la pelota. Hay un intento también de mantener mayor posesión del balón. Y creo que de a poquito se está consiguiendo porque además se tiene una camada de jugadores, fundamentalmente en el medio campo, que ayudan mucho a eso. Seguimos teniendo la suerte de contar con jugadores que son parte muy importante de los mejores equipos de Europa. Entonces eso te da un respaldo. Con Chile es un poquito de lo mismo, pero a su vez creo que Chile, luego de haber tenido la suerte de contar con una generación de oro maravillosa, que ganó todo o ganó muchísimo en muy poco tiempo, ahora está en eso que te contaba anteriormente, en ese recambio. Entonces no es fácil. Todas las selecciones de América luchan y muchos por conseguir clasificar para un mundial y Chile está en eso. Yo para mí creo que tanto Uruguay como Chile van a pasar momentos bien difíciles durante la eliminatoria, pero ambos van a clasificar. Es decir, quiero de corazón que ambos estén en el Mundial de Qatar. Y con respecto a esta Copa América que recién me preguntabas, bueno, es un buen punto. Creo que Chile tiene que enfrentar a Brasil, si no me equivoco. Equipo que juega en casa, equipo que, si vamos jugador por jugador, creo que Brasil tiene no sé si dos o tres equipos. Es una barbaridad la cantidad de jugadores que tienen y todos ellos jugando en super equipos. Y Uruguay tiene que enfrentarse a Colombia. Nunca es fácil enfrentarse a Colombia porque tiene un estilo de juego que siempre le complica la vida a Uruguay, pero creo, confío, confío mucho en Uruguay y confío que por qué no Chile sea el primero que pueda dar la gran sorpresa en esta Copa América. Dios quiera que así sea. Oye, ¿te llevó ese rumor, o no sé si lees redes sociales o algunos portales también, que pudo haber un cierto arreglo entre Uruguay y Paraguay para evitar a Brasil? ¿Crees que fue así como jugador uruguayo? ¿Crees que nos conviene que se ganaba Paraguay? No lo creo y te voy a explicar por qué. Bueno, primero porque fui jugador y quiero seguir creciendo en el jugador. Es decir, el jugador cuando está en la cancha, digamos que yo compito contigo, tú compites conmigo. Tan pronto empieza el partido, yo te voy a querer ganar y tú vas a querer ganarme porque está en nuestro genes. El jugador de fútbol juega el ping-pong, juega las cartas y quiere ganar de todas maneras. ¿Ok? Ahora, si faltan 10 minutos y sabemos del resultado en la otra cancha y sabemos de que empatando te sirve a ti, me sirve a mí, tal vez no voy a poner las manos en el fuego en ese caso por nadie. Pero si hacemos un poquito de memoria en el partido, específicamente el partido de Uruguay y Paraguay, si bien Paraguay no jugó ni cerca a lo que venía jugando en los partidos anteriores, recuerda que Uruguay tuvo al menos 5 o 6 chances claras de gol. Le pegó al palo un par de veces, tuvo mano a mano con los arqueros un par de veces. Es decir, si tan solo la mitad de esas posibilidades, Uruguay las hubiera concretado, el partido hubiera terminado 3 a 0 y nadie hubiera hecho comentario alguno con respecto a esto. Buenísimo. Entremos un poquito a Coloporo y analizamos un poco lo que ha sido el rendimiento de la selección, de tu selección y también repasaste un poco la chilena, que Ambo está sufriendo un recambio. De hecho, si no me equivoco, de esta generación de Uruguay, en el equipo titular quedan Muslera, Godín, Suárez y Cavani. Y Cáceres que entra a veces. Son los 5, entonces es lo mismo que en Chile. En Chile queda Vidal, Bravo, Alexis, Charles, Mauricio Isla, y ahí están los titulares. Sí, lo que pasa es que es lo que te contaba anteriormente, que esa es la base. El técnico, contando con esa base, va mechando jugadores nuevos. Exacto. Hablé un poco de Colo Colo. Tú has tenido la oportunidad de hablar con nosotros y una vez mencionaste que la estadía que tú estuviste en Colo Colo sudamericana lo que se generaba en ese Colo Colo. Bueno, sí. Bueno, primero partamos de la base de que en aquellos años, en los años 90, no voy a estar hablando ahora como los viejitos, de que todo lo pasado era mejor. Al contrario, creo que el fútbol hoy en día que se practica es todavía mejor que el que alguna vez intentábamos hacer en la cancha. Creo que todo va evolucionando y evoluciona para bien. Hoy en día el jugador es mejor atleta, es mejor jugador, más completo. Debe ser más completo técnicamente, debe alimentarse 100 veces mejor que es lo que lo hacíamos nosotros. Corre muchísimo más. Tácticamente tiene que ser más completo en todo sentido. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, con respecto a lo que estabas hablando anteriormente, en los años 90, el fútbol chileno en general tuvo un levante enorme. Revemos de correr de que luego de aquella Copa América del 91, en la que Chile obviamente fue local, la mayoría de los equipos chilenos contaban con extranjeros y los extranjeros eran de un muy buen aporte. Con esto no quiero desmerecer nada de lo que está sucediendo hoy en día. No quiero que se tome como que yo estoy criticando lo que se vive hoy en día. Digo que eran circunstancias totalmente diferentes. El mismo país, Chile como país, estaba en una situación absolutamente diferente. Entonces, hablando de Colo-Colo, del 94, 95, 93, 94, 95, si tú ves lo que era el plantel de ese entonces, es decir, los jugadores chilenos que jugaban en Colo-Colo, el 90% de ellos era parte de la selección de Chile. ¿Ok? Y los jugadores que no eran chilenos, que eran extranjeros, o jugaban en la selección de Brasil, o jugaban en la selección de Colombia, o jugaban en la selección de Venezuela, o jugaban en la selección de Bolivia, o yo en aquel entonces jugaba en la selección de Uruguay. Es decir, el fútbol chileno tenía el alcance de poder traer jugadores que de repente no tenían la opción en ese momento de viajar a Europa, pero sí de llegar a Chile y tener un buen rendimiento, tener un buen accionar. ¿Por qué no tener un buen alcance económico? Y seguía siendo una tentación participar en el fútbol chileno. Hoy en día creo que eso ha cambiado poco. Te repito, se juega un fútbol en algo distinto. Y si hablamos concretamente de Colo-Colo, una vez más, el 60, 70, 80% de los jugadores de ese plantel de Colo-Colo, de ese entonces en Colo-Colo, eran parte, o eran la base de la selección chilena. ¿Nombraste la Copa Américas? Donde jugaste tú, jugaste todos los partidos, con tu selección, ¿crees que fue el trampolín necesario para darte a conocer acá en Chile y llegar finalmente a jugar en nuestro país? Bueno, sí, tiene que haber sido. Es decir, no creo que en Chile me hubieran conocido si no hubiera participado en esa Copa América. Yo personalmente te cuento que el jugador uruguayo, y todavía más hoy en día, tan pronto llama la atención en tu fútbol local, automáticamente te comienzan a aparecer posibilidades de salir al exterior, a jugar en el exterior, primero Brasil, Argentina, y luego, porque no sé, te pueden abrir posibilidades en Europa y todo lo demás. Yo las había tenido, sinceramente las había tenido. Y por una u otra razón no se habían dado. Luego participé en esa Copa América, como bien dijiste, tuve la oferta en ese entonces de Deportes Temuco, que sinceramente en aquel entonces no lo conocía, no sabía dónde quedaba ni siquiera la ciudad de Temuco, así que tuve que acudir al mapa. Y bueno, gracias a Dios que tomé esa decisión, porque no me arrepiento para nada. Pasamos los mejores años de nuestra vida en Chile. Para nosotros es nuestra, sin duda alguna, nuestra segunda patria. Llegué a la ciudad de Temuco, que hasta el día de hoy es mi segunda casa, ¿verdad? En unido la idea. Y bueno, y no me arrepiento de ninguno de los pasos que di en mi carrera deportiva. Aprendí mucho, conocí un país que, te repito, que no era el mío, pero que siempre, desde siempre me acogió. Hoy en día tengo la posibilidad de viajar a Chile y la gente me reconoce hasta cierta medida, a pesar de la cantidad de años que no llevo ahí. Y soy un agradecido, un agradecido por completo a todo lo que se me dio. Sí, y ahí compartiste con varios jugadores emblemáticos también de fútbol chileno, si no me equivoco. ¿Cuál es la...? El hijo del viento, el Franz... Franz Transibia. Franz Transibia. Sí, 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 si tuviera que vivir una nueva vida, él daría los mismos pasos. Cuando, importante declaración, cuando te llama Colo-Colo, ¿cómo se da? Igual llegaste después de que Colo-Colo lograra la, la, lo máximo. La Copa Libertadores. La Copa Libertadores 91, donde también jugaste la Copa América en ese año, entonces, Chile como que te, quizás te llevó a la cabeza, dijo, jugué una Copa América en Chile, Colo-Colo ganó, y después me vienen a buscar de Chile, entonces como que se te fue dando todo, pero ¿cómo fue tu, tu llegada? ¿Quién te llama? ¿Cómo, cómo fue tu, tu momento al momento de arribar a Colo-Colo? Muy lindo, lo recuerdo hasta el día de hoy, mira, yo jugaba en Temuco, entonces, por aquel entonces tenía una gente, no voy a dar nombre, pero era una persona que era la que me representaba, había estado en contacto con, 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 eh, Meniquetti, que era quien, en aquel entonces el presidente de, de Colo-Colo, una gran persona, por lo menos para mí, a mí me trató de maravilla, entonces el tema era que yo tenía que viajar de Temuco a Santiago casi en absoluto secreto, porque todavía faltaban sus mes y medio, dos meses para terminar la, la temporada, eh, aparte, eh, se, se mantenía una, una reserva total con respecto a los nuevos, a los refuerzos de Temuco en todos aquellos años, entonces era casi que una sorpresa, eh, era algo muy lindo sorprender, de parte del club, sorprender al hinchado con, con los nuevos refuerzos y, bueno, viajé, te repito, casi de, 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 de secreto en la mañana a Santiago, fui a la oficina de Meniquetti, se llegó a un acuerdo, firmamos el contrato, volví a viajar de vuelta a, a Temuco y estuve el resto del mes y tanto, dos meses, entrenando, dejando mi vida como siempre lo había hecho por Temuco, teniendo la, aquí en la garganta, el querer gritar de que había firmado contrato por el equipo más grande de Chile y no lo podía hacer, para mí era, era haber tocado el cielo con las manos, este, hasta que, bueno, hasta que terminó la temporada con Temuco, jugamos, eh, aquella inolvidable liguilla, eh, terminando la liguilla con Temuco, me pusieron dentro de un hotel a, a la espera de la noche alba, una noche alba memorable para mí y para mi familia y, y bueno, y a partir de ahí formamos parte de, tuvimos la suerte por, por un tiempo de formar parte de, 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 de Colo Colo que, que yo no tengo ninguna duda en decirlo, para mí es el equipo más popular en Chile, el equipo más fuerte en Chile, el equipo que se merece lo mejor y, y bueno, que ha pasado por momentos bien difíciles, ¿verdad? viene pasando por momentos bien difíciles, pero no tengo ninguna duda que va a salir adelante y va a volver a ser el, el que, el que siempre fue. ¿Qué sentiste cuando pisaste el monumental y, y fuiste presentado en la noche alba? Muy lindo, muy lindo, muy lindo. Primero porque, primero porque, el calor humano está siempre presente, es decir, Colo Colo es un equipo que te abraza cuando llegas, es decir, cuando, cuando tú llegas al, al, al vestuario, desde, desde el primero de los equipiers, los utileros, hasta el último de la parte del staff técnico y todos los jugadores inmediatamente te arropan de manera de hacerte sentir uno más de ellos y además no sos solamente un jugador más de fútbol, sos un jugador de Colo Colo, sos un jugador de Colo Colo, de mil maneras diferentes haber hecho más historia, haberlo hecho todavía mejor y, y haber ayudado a Colo Colo a ganar cosas más importantes, pero bueno, el fútbol es así, se gana y se pierde, este, pero con memoria, el pasaje por, por Colo Colo fue una maravilla. De todo, de tu estadía en Colo Colo, y te voy a nombrar a ti, ¿qué era el mejor para la pelota? Uf, sería injusto decir que, que uno era mejor que otros, yo te puedo recordar que solamente, hablemos de números diez en ese equipo, es decir, yo me, yo me consideraba o me considero un volante de ataque, un volante de armado, ¿verdad? Estaba, estaba en mi posición el Diablo Echeverri, por nombrarte, el mejor número diez de la historia del fútbol boliviano, estaba Marcelo Vega, solamente por tirarte un nombre, estaba el Coque Contrera, todo mi respeto, me pongo de pie, estaba Luis Ceballos, un jugador que bien lo conocerás, en ese momento, el año anterior, la rompió jugando en el fútbol chileno, ¿quién más jugaba del número diez? Es decir, la competencia era enorme. Había calidad. La competencia, y yo te estaba nombrando los números diez o ocho y medio, de la misma manera te puedo decir el tema de los arqueros, los defensas, los defensas centrales, los laterales, es decir, era una maravilla, era una selección de los mejores jugadores de la zona, y día a día nos teníamos que matar por conseguir ser parte de uno de los once que entraba a jugar. Y el Toby sigue diciendo que es el mejor diez de la historia de Chile. Me alegro, me alegro, así debe ser. Bueno, él siempre tuvo una autoestima, una autoestima muy especial, Marcelo es un fenómeno muy especial, pero era muy talentoso, era muy talentoso. Todavía recuerdo hoy, Marcelo tenía una virtud más allá de otras tantas que poseía, pero era capaz de desbordar, ya sea por la derecha, más por la derecha que por la izquierda, a 100 kilómetros por hora, más allá de que su físico no era un superatleta, pero era muy rápido con la pelota en los pies, y cuando te iba a levantar el centro, iba de 100 a 0, porque él era capaz de picar esa pelota, y aquellos que entrábamos por el centro del área, la pelota te venía muerta, era un placer, te daba un dulce para que disfrutaras de ellos. La verdad que, bueno, voy a empezar a dar nombres y me voy a olvidar de muchos y va a ser fatal, pero Hugo Rubio, Pato Yáñez, Toninho, número 9, Brasilero, qué sé yo, Javier Margas, Coca, Miguel, por favor, Reyes, un equipazo, el Rambo, Daniel Morón, sí, sí, jugadores que hicieron mucho, mucho, mucho por la historia de Colo Colo, y a los cuales estoy agradecido de haber sido compañero. Si tienes que hacer un balance de tu estadía con Colo Colo, ¿cuál es? Bueno, te decía anteriormente, yo siempre he sido muy crítico con lo mío, es decir, de muy pocos lugares me fui extremadamente contento, porque a los lugares donde iba a jugar quería no solamente llegar y jugar y cobrar mi sueldo, sino que intentar primero dejar una buena imagen en lo personal, en lo humano, y segundo, ¿por qué no intentar hacer historia de la buena? En Colo Colo, ese año participamos en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, la Copa Chile, Campeonato Nacional, tuvimos, justo en ese momento era cuando la Universidad de Chile estaba viviendo un momento también glorioso para ellos, es decir, tal vez el mayor de los rivales, estaba viviendo un momento muy especial, entonces Colo Colo consiguió solamente no ganar la Liga, sino ganar solamente la Copa Chile y tal vez si se consiguiera ganar hoy en día se festejaría muchísimo, en aquel entonces el festejo por haber ganado la Copa Chile creo que no duró más de dos o tres horas, estábamos metidos totalmente en la Copa Libertadores y bueno, si tú me dices personalmente me hubiera gustado personalmente haberlo hecho todavía mejor y a nivel de grupo haber ganado cosas más importantes todavía, pero bueno, te decía anteriormente el fútbol es así, se gana, se empate y se pierde y bueno, no fue lo tanto brillo que hubiera esperado, pero como experiencia personal fue una maravilla y te lo decía anteriormente y yo estaría desesperado por ser nuevamente parte de un club como Colo Colo. Si tienes que recordar algún partido en Tostadía en Colo Colo por ABC motivo, ¿cuál recuerdas por distintas razones? Bueno, hay uno, hay uno más que motivo y no es precisamente por buenas razones. Nosotros jugamos Copa Libertadores con Junior de Barranquilla, un Junior de Barranquilla que tenía al pibe Valderrama y a un sinfín de jugadores. Casualmente jugaba el pelado Montesinos que había sido compañero mío en Temuco. Fuimos a Colombia creo que en este momento se me borró un poco el resultado pero no fue un buen resultado. Yo no sé si empatamos uno a uno, no me acuerdo cómo fue que lo hicimos en Colombia, creo que fue un buen resultado me parece. Y cuando volvemos a Chile en los primeros diez minutos yo creo que lo atropellamos, lo pasamos por encima, teníamos una chance detrás de otra. Fue enorme, fue enorme la supremacía de Colopolo sobre ese Junior. Pero luego de los 15-20 el partido se paró porque no sé si recuerdas la hinchada tenía aquella costumbre de subirse y escalar entonces el árbitro paró el partido aquí bajó las pulsaciones un poco fue en contra de nosotros. Recuerdo también que en el medio de esa cancha en el medio de la cancha estábamos en el medio de la cancha esperando que el árbitro reanudara el juego y Valderrama le decía a uno de sus compañeros creo que nosotros íbamos ganando dos a cero me parece que íbamos ganando dos a cero y Valderrama le hizo el comentario a uno de los compañeros le dijo tranquilo dijo nunca ha dado vuelta un partido de visita con todo el estadio en contra dos a cero perdiendo nunca lo ha dado vuelta y me acuerdo que más de uno de nosotros de Colo Colo nos miramos y nos empezamos a reír que confianza se podía tener este hombre si le estábamos pasando por encima jugando mucho mejor y ganando dos a cero bueno concretamente nos empataron fuimos a penales y nos ganaron entonces te decía anteriormente es una mala historia la que te estoy contando pero que habla de lo que es el fútbol verdad que el fútbol hasta el último minuto no puede dar nada por entregado hoy en día en la Eurocopa en la misma Copa América lo estamos viendo día a día de que en cuestión de minutos se dan vuelta los resultados y fue una dura muy dura lesión para aquel plantel el plantel de aquel entonces sí es verdad en verdad tú lo mencionaste ¿eres de ver fútbol uruguayo? ¿puedes ver fútbol uruguayo estando allá? puedo ver todos los fútbol porque tengo la suerte de tener en la televisión todos los canales prácticamente casi todos los países veo el fútbol chileno muy seguido porque por cuestiones obvias tengo a Matías mi hijo jugando en Ojin y veo no solamente los partidos de Ojin sino veo todos los demás y sinceramente honestamente me cuesta un poco ver el fútbol uruguayo me cuesta ver pero no no porque no quiera verlo sino por el estilo de juego que se practica aun cuando la mayoría de los equipos están haciendo el intento por mejorarlo y por cambiar el estilo pero es decir me es difícil ver un fútbol español un fútbol italiano la premier inglesa incluso en algunos casos ver fútbol chileno y luego cambiar de canal y ver un fútbol muy pausado a veces de mucho pelotazo muy rústico también es claro donde donde el espectáculo el espectáculo que se está vendiendo es de inferior calidad no digo que los jugadores lo sean pero el espectáculo el producto en sí hasta mismo la televisación es de inferior calidad entonces te quita un poco el entusiasmo ¿sabes lo que me pasa a mí? y que a lo mejor al momento de transmitir por ejemplo acá en Chile todo equipo aunque sea inferior o un poquito más bajo sin de merecer a todo el equipo tienen un estadio de primera calidad uno va a Uruguay y los estadios ya son horrendos perdón que yo estuve allá y los estadios son de barro es cancha al lado de un lago unas tribunas de madera son muy feos y le falta una infraestructura que realce un poco también el nivel a los estadios Uruguay estoy absolutamente de acuerdo contigo muchos de los estadios de Uruguay fueron hechos en los años 50 estamos hablando de muchísimo tiempo atrás y en ese sentido Chile tiene una gran ventaja no solamente con Uruguay con gran parte de América no te olvides de que el hecho de hace bueno hablábamos de los años 90 y tanto de haberse jugado la Copa América la última Copa América que se jugó en Chile la cual ganó Chile se han jugado sudamericanos juveniles en Chile entonces eso hace de que la infraestructura los estadios se mantengan el mantenimiento es muy importante una vez que no sos capaz de seguir adelante con ese mantenimiento si lo dejas venirse abajo olvídate es casi imposible traerlos nuevamente a flote y creo que eso es definitivamente lo que está pasando en Uruguay las canchas en sí se han mejorado es decir es verdad que comentabas anteriormente mucho barro malo en los céspedes malo en el pasto pero en ese sentido se está intentando mejorar se está dando cierta preferencia al que el jugador cuente con las mínimas condiciones para practicar un mejor fútbol pero los estadios los alrededores es decir en los últimos años Peñarol como equipo grande que es construyó un estadio muy grande del cual y esto de la ciudad ¿cómo? y un poquito lejos de la ciudad sí están hacia afuera es verdad están hacia afuera el mismo estadio nacional se ha mejorado muchísimo pero siguen estando lejos o distantes de lo que es el primer mundo no lo voy a comparar en este caso con China pero si cualquiera de los estadios que se vive se ven en Europa mismo ahora estaba viendo casualmente hace unos minutos una entrevista con lo que van a ser los nuevos estadios de Qatar donde se va a jugar el mundial y por favor parece otro mundo es una cosa de locos una barbaridad yo creo que hay que tener un poquito de infraestructura yo estuve en el en el estadio de Sporting de Defensor Sporting de Defensor Sporting y un equipo como Defensor que tiene historia en Uruguay y no puede tener ese estadio sí además un equipo que participa en Copa Libertadores que siempre está en el internacional y el estadio está al lado del Parque Rodo que es un parque de entretenimientos bien lo sabrás está congelado está tal cual estaba hace 40 50 años entonces yo para meterte en el tema del fútbol uruguayo me dijiste que no ves tanto por este diferente motivo te quería poner a ver te doy como una tarea un caso hipotético de que eres un gerente el gerente deportivo de Colo Colo y tienes que recomendar o quieres traer a un jugador uruguayo hoy en día a Colo Colo existe o si te viene a la mente alguien teniendo en consideración que en los últimos años igual ha estado el boom de traer jugadores de Uruguay Colo Colo lo hizo con Falcón la U lo ha hecho con jugadores juveniles de Uruguay entonces un mercado que poco a poco el chileno va nuevamente incursionando si tú tienes que dar un nombre para traer a un jugador actualmente a Colo Colo ¿a quién traerías? no y que sea accesible yo no y sin ser mi hijo y se suscita no no sería capaz de darte un nombre sinceramente de verdad te pido perdón porque no sería capaz de darte un nombre pero sí es cierto de que hay mucho joven en Uruguay como decimos nosotros con hambre con hambre deportiva ¿verdad? hay mucho joven que que con talento con más o menor talento con un enorme enorme espíritu deportivo están preparados listos y a los gritos pidiendo para salir de Uruguay si si uno tuviese la suficiente capacidad para llegar y estar un mes en Uruguay viendo fútbol y viendo los diferentes equipos te puedo asegurar que tendrías a más de crearías una lista de más de un jugador con capacidades con talento con potencial para llegar al Chile a cualquier equipo chileno y Dios quiera con más razón a un equipo grande como es Colo-Colo y poder poder hacer historia poder ser un aporte de importancia hay muchos jugadores en Uruguay nosotros nos caracterizamos por si bien somos un equipo un país muy chico con una muy baja población con carencias de infraestructura como tú lo decías anteriormente pero en el tema futbolístico es nuestro orgullo nosotros somos solamente tres millones de personas intentamos competir con el más grande de los países entonces uno levanta una piedra y sale un futbolista y salen jugadores de fútbol y está tu abuela haciendo la pasta el día domingo y se sabe la alineación titular del equipo del momento entonces en ese sentido somos especiales y creo me siento orgulloso de decir que habría mucho mucho muchacho joven uruguayo que podría hacer las cosas muy bien en Chile ¿y crees que Colo Colo tiene que volver a incursionar por ese mercado teniendo en consideración que su última compra ha sido muy buena? sí bueno sí es verdad porque llevar a una persona que no solamente es buena en su posición sino que además se caracteriza por tener un temperamento muy especial por convertirse en un líder ¿verdad? y no tengo ninguna duda de que le va a dar mucho a Colo Colo yo creo que sí ¿por qué no? es decir yo no soy nadie porque no estoy metido en el día a día pero entiendo que no tengo ninguna duda de que la gente que está a cargo hoy en día en Colo Colo sin duda alguna tiene que mantener más de un ojo ojo y medio en el mercado uruguayo porque están continuamente surgiendo jugadores que previo a que el día de mañana ya sean muy caros para intentar traerlos ¿por qué no tener la buena visión de traerlos a tiempo de manera que que den su cuota su aporte a Chile al fútbol chileno a Colo Colo en especial como club y lo ayuden a salir de los momentos que hoy en día se están viviendo ¿no? Me dijiste que viste algunos partidos de Colo Colo tienen la televisión donde tienen los canales ¿qué te parece el rendimiento? y me imagino que también viste esa temporada sufrida que tuvimos el año pasado donde partido a partido sufríamos y ahí estaba Maximiliano Falcón ¿qué te pareció el rendimiento de Maxi desde que llegó ¿no? ¿le empezó la camiseta? Bueno no le empezó y te decía anteriormente llegó un equipo que estaba muy necesitado de ese líder de ese hombre que meta y de que a pesar de jugar en la defensa y sea capaz de ganar en el aire de local y por qué no ganar en el aire de visita en el área visitante creo que creo que en algunos casos él deberá admitirlo hasta se sobrepasa con ese con ese ímpetu este pero eso transmite ¿verdad? eso transmite eso 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 contagia sufrí bastante sufrí mucho la temporada esta pasada porque es decir desde mitad de temporada seguía comencé a repetirme no 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 Colo Colo es un equipo grande no va a llegar a esto no 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 Colo Colo dos o tres partidos más los gana y no va a estar llegando a las últimas fechas peleando por por mantenerse en la primera en la primera división y sin embargo así fue estuvimos hasta el último momento fue fue un calvario se sufrió muchísimo y bueno ahora ahora hay que dar vuelta a la página hay que dar vuelta a la página hay que confiar en el cuerpo técnico hay que confiar en los jugadores se han traído nuevas caras no tengo ninguna duda de que la gente que está a cargo hoy de Colo Colo va a seguir haciendo todo lo posible por seguir reforzando el equipo y volverá a ser muy pronto el equipo siempre competitivo que ha sido así que en muy poco tiempo lo volveremos a estar viendo en las primeras posiciones saliendo campeón algo que necesita no solamente Colo Colo sino todo el fútbol chileno es que una vez más los equipos grandes den la cara por el fútbol chileno y hagamos un poquito de ruido a nivel internacional porque ha sido muy difícil últimamente y se vuelva a tener al fútbol chileno como una de las cuatro o cinco principales mercados uno de los cuatro o cinco principales mercados del fútbol sudamericano porque así debería ser con toda la objetividad del mundo Matías tiene cositas para llegar a Colo Colo bueno anteriormente te decía te hablaba de esa personalidad de esas ganas de ese gen ganador y Matías las tiene es decir no queda nada bien de que yo hable de mi hijo no soy la persona adecuada pero lo conozco y sé que lo tiene tiene un amor propio enorme tiene muy valiente tiene un físico privilegiado maneja muy bien su función es zurdo además es zurdo además que tanto cuesta hoy en día tener jugadores que manejen la parte zurda la parte izquierda del campo de juego dije no voy a hablar de mi hijo y terminé vendiéndolo no pero Matías se merece lo mejor de lo mejor la está luchando mucho está muy solo en Chile y lo está intentando día a día no baja los brazos la pelea así que yo si no es en Colo Colo será en otro lugar pero se le van a dar las cosas de muy buena manera buenísimo Marcelo ya estamos llegando a la parte final de la entrevista hemos estado contigo casi 40 minutos y la gente se ha conectado Samir Galarza comentaba que estaba igual que tú en el Colo Colo Droga en Ken White dice que grande el Chelo Fraquia grande Marcelo dice Antonio Olivares en Facebook Osvaldo Fénix que recuerdo me traen eso un domingo en el Monumental saludos al gran Marcelo un muy buen jugador uno de los mejores 10 de Colo Colo la gente te recuerda con mucho cariño acá en Colo Colo muchas gracias muchas gracias a mí me pone muy orgulloso me sigue llamando la atención que a pesar de la cantidad de años que han pasado la gente me reconozca y me recuerde siempre es muy lindo recibir cariño de parte del público de parte de la gente y bueno yo a todos ellos les mando un fuerte abrazo más que agradecido de esas bonitas palabras Marcelo no te quito más tiempo de verdad muchas gracias por estar con nosotros acá le hemos pasado muy bien 40 minutos de grata conversación y nada desearte todos los éxitos y por qué era no a lo mejor te tenemos en un rayo monumental viendo a tu hijo ahí Dios quiera Dios quiera yo te mando un fuerte abrazo agradecido por la entrevista un fuerte saludo a toda la gente de Colo Colina que se cuiden mucho con esto lo del virus especialmente ok que sean muy fuertes este y bueno lo mejor y lo mejor les deseo lo mejor y lo mejor para el club un fuerte abrazo muchas gracias un saludo que estén muy bien Marcelo chau chau adiós ahí está el gran Marcelo Fraque aún desde aquello que tuvimos con nosotros el día de hoy ahora sí nada vamos a dejar hasta acá el Dale Albo Conversa los dejo a todos invitados al día de mañana a un nuevo capítulo de Semillero Albo estamos confirmando estamos haciendo las gestiones hemos tenido unos pequeños problemas con la gente de diferentes clubes pero ya estamos trabajando para el futuro entrevistado de mañana en Semillero Albo así que no se lo pierdan muchas gracias por la sintonía recuerden leer dalealbo.cl y nos vemos mañana en Semillero Albo chau chau nos vemos en Semillero Albo y nos vemos en el próximo